Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lernen Capacitaciones. Soy el profesor Sergio Basso Bertrán y en esta ocasión te traigo la serie de ejercicios de prueba ¿Cuánto sabes? Excel avanzado, la edición número 23. Esta emisión no pude hacerla en vivo por cuestiones técnicas el día sábado pasado, así que la estoy haciendo el día de hoy como video grabado para que puedan tener los ejercicios y el día viernes como de costumbre me conecto en vivo para poderlos resolver, así que van a tener menos tiempo para hacerlo, pero en realidad son ejercicios muy cortos, o sea no van a requerir de mucho tiempo. Antes de comenzar, como siempre te voy a pedir que por favor le des like al video, que lo compartas. Si aún no te has suscrito al canal de Lernen Capacitaciones, este es el momento de hacerlo. Dale click al botón rojo de suscribir y luego click en la campanita para que el sistema te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y además te invito a que adquieras una membresía del canal. Las membresías están buenísimas, tienes acceso a mucho más material de práctica, tienes acceso a los archivos resueltos de las emisiones en vivo que hago, así que adquiere de una vez una membresía, el precio es sumamente bajo y por supuesto todo esto es opcional. Y al final déjame un comentario diciéndome qué te pareció este video. Bien, sin más preámbulos vamos a comenzar. Tenemos en esta hoja los primeros ejercicios, tenemos una base de datos, es una lista de trabajadores de una empresa. Tienes el nombre, el tipo de trabajador y la categoría. Acá tienes que indicar cuál es el sueldo básico y cuál es el descuento según los datos que figuran en estas tablas. Tienes que crear una sola fórmula o una sola combinación de funciones para esta columna y una sola combinación de funciones para esta columna. Así que esa es la primera parte de estos ejercicios. Luego tiene los ejercicios número dos, que es un formulario. En realidad no vamos a usar acá lo que son los controles de formulario, simplemente vamos a trabajar con funciones de búsqueda. Aquí tienes que validar lo que es el código utilizando esta lista de acá, código del trabajador. Bien, y una vez seleccionado el código tiene que aparecer automáticamente el nombre y apellido, la categoría, las horas programadas, las horas dictadas, el pago por hora del trabajador al cual corresponde ese código. Luego tienes que hallar el monto, las horas que faltan, porque tiene unas horas programadas y unas horas dictadas, cuántas horas le falta dictar. Luego la retención, según lo indicado aquí en el cuadro de texto, en el punto número tres, indica cómo se calcula la retención. Luego la bonificación también, que está acá indicada en una de estas dos tablas. Y luego el neto a pagar, cuánto va a cobrar finalmente. Lo que va a cobrar finalmente ya lo calcula según lo obtenido anteriormente. Bien, nada más. Es así, bien cortito, sencillo. Espero que no tengas ninguna dificultad en hacerlo. Y si es así, te espero el día viernes, tres de la tarde, hora de Perú, como siempre, para las resoluciones de los ejercicios. Bien, sin nada más que decirte, como siempre, agradezco tu atención. No olvides darle like, no olvides compartir el video, no olvides suscribirte al canal si aún no te has suscrito y dejarme un comentario al final. Como siempre, muchísimas gracias por tu atención y hasta la próxima.